Con el objetivo de dar a conocer las distintas maneras de apoyar a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Lázaro Cárdenas, y fomentar la sana convivencia, las damas voluntarias de esta noble institución llevaron a cabo un desayuno con 56 mujeres de esta ciudad. En el desayuno se llevaron a cabo juegos de mesa, se compartieron experiencias de vida y se invitó a formar parte del voluntariado en las medidas de sus posibilidades. Cruz Roja Mexicana, Delegación Lázaro Cárdenas, abre también la invitación a los cardenenses a estar atentas en las redes sociales para participar en los próximos desayunos para juntos apoyar a la Cruz Roja.